Los hermanos Danis Daniel González Montes de 14 años y Daniel Torres Acosta de 13 fueron las dos primeras personas quemadas con pólvora en sucre. El hecho se registró a las 5 de la tarde de ayer en el barrio Nueva Esperanza, zona sur de Cincelejo. Los niños habrían tomado la pólvora que se encontraba en una lata, la cual les provocó quemaduras de segundo grado en sus extremidades inferiores. Los dos menores se encontraban departiendo en una de sus casas y al parecer llegó una persona como un familiar de ellos, de los niños, con un recipiente en el que contenía pólvora negra. Los niños procedieron a depositar parte del contenido de este recipiente en el suelo, procedieron posteriormente a poner fuego a la pólvora y esto activó la totalidad del contenido del recipiente, ocasionando una explosión que posteriormente se materializó en las heridas que tienen estos menores de consideración en parte de sus extremidades. Uno de los niños fue llevado a la clínica María Reina de Cincelejo, donde será sometido a intervenciones en sus piernas. El jefe de la seccional de protección indicó que los niños quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Algún tipo, digámoslo así, de descuido por parte de los papás o por parte de los tutores o responsables de los niños, ellos perderían parcialmente la patria potestad de los menores y la asumiría inmediatamente el Instituto de Bienestar Familiar. La policía informó que se encuentra localizando al propietario de la pólvora que ocasionó este trauma en los menores. Al tiempo aprovecharon para invitar a la ciudadanía a que denuncien los lugares en los que se están dedicando a la comercialización de este material explosivo. Telenoticias, para estar bien informado.